Instante, de Roberto Bolaño, narrado por Tomás Martich Guasini, para Victoria Avalos y Lautaro Bolaño. ¿Qué estrella cae sin que nadie la mire? William Faulkner. En el último capítulo de mi novela, La literatura nazi en América, se narraba tal vez demasiado esquemáticamente, no pasaba de las 20 páginas, la historia del teniente Ramírez Hoffman de la Fatch. Esta historia me la contó mi compatriota Arturo B., veterano de las guerras floridas y suicida en África, quien no quedó satisfecho del resultado final. El último capítulo de la literatura nazi servía como contrapunto, acaso como anticlímax del grotesco literario que lo precedía. Y Arturo deseaba una historia más larga, no espejo ni explosión de otras historias, sino espejo y explosión en sí misma. Así pues, nos encerramos durante un mes y medio en mi casa de Blanes, y con el último capítulo en mano y al dictado de sus sueños y pesadillas, compusimos la novela que el lector tiene ahora ante sí. Mi función se redujo a preparar bebidas, consultar algunos libros y discutir, con él y con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard, la validez de muchos párrafos repetidos.